Bueno, amigos, y ahora vamos a hablar de los tacacos. Compañeros, ¿quién quiere comer tacacos? ¡Yo! ¡Eso! ¡Qué bueno! No sé si ustedes lograron escuchar, pero aquí todos dijeron que sí, absolutamente todos. Bueno, es que los tacacos son deliciosos, ¿verdad? Podríamos decir que es un fruto, bueno, una verdura endémica, o sea, solamente aquí en nuestro país. ¿La tenemos? Yo estaba recordando, mi mamá los cocinaba y a mí me encantaba, bueno, me tomaba el tiempo para pelarlos, ¿verdad? Para quitarles hojita por hojita y con mayonesa. Era, pero así, la delicia completa. Pero bueno, yo creo que también hay una persona aquí en nuestro país que ha encontrado, pues, saborear ese gusto por los tacacos. Él se llama José, es un chef, y nos contaron que está haciendo como un experimento con los tacacos. Sí, vean qué interesante, él dijo, a mí me gustan tanto los tacacos y tengo que sacarles tanto provecho, o quiero sacarles tanto provecho que voy a generar, o voy a crear un producto que necesite de puro tacaco. O sea, el tacaco es la materia prima que el chef necesita para hacer estas obras de arte deliciosas. Una delicatessen. Una delicatessen. Bueno, pues vamos a ir a saborearla y de paso a conocer un poco más de la historia de José. Uy, ese tacaco es rico en olla de carne y relleno. Ah, pero yo tengo una receta con esto, la única en el país. ¿En serio? Claro. ¿De qué se trata? ¿Podemos ir a ver? Vamos, les enseño. Y vámonos. Claro. José lo dejó todo y decidió aventurarse a hacer una salsa única a nivel mundial. Mi profesión es chef, ¿verdad? Desde que comencé a trabajar, trabajo en la cocina, gastronomía, y eso me motivó a experimentar en las salsas, a innovar, a hacer pruebas, a hacer salsas terciopeladas, a ver qué salía, a experimentar, a innovar, que es lo que le gusta ahora a la gente y se busca. Cinco kilos de tacaco lo producimos en media hora de cocción y de producción una hora y media. O sea, con el tacaco siempre es el mismo proceso. Ok, existen dos tipos de tacaco, el tierno y el salsón. Con el tierno licuamos tu y semilla porque la semilla es suavecita. Con el salsón tenemos que sacársela porque va a amargar nuestro producto. Entonces es muy importante detalle a la hora de utilizar los tacacos. José experimentó, comenzó a hacerle las cosas diferentes y encontró en el tacaco una forma muy costarricense de salir adelante. Porque el tacaco representa a los cocineros y a las personas ticas a nivel mundial, entonces se creó esta salsa para sobresalir en nombre de Costa Rica por ser endémica. Entonces nosotros la comemos y la comemos en olla carne o rellenas con atún, pero decidimos hacer una salsa única en el mundo. ¿Y cuántas botellas salen? Salen 24 botellas con esos 5 kilos de tacaco. La gente se sorprende, pero siempre busca probar este producto. Los gringos me dicen, what is tacaco? Y me compran 2, 4 botellas, se las llevan para regalo. Más que todo sí me apoya mucho lo que es las personas internacionales a cada vez productos que no consiguen sus países. Hacer persistente. Si una puerta se cierra, se abren 10, se abren 15. Entonces nunca, nunca, si se caen, levántense, sigan adelante. Porque a mí me ha costado mucho en lo personal. Mis amigos, si es que bueno, vamos a probar el famoso chile de tacaco. A ver, a qué sabe, yo les voy a transmitir a ustedes ese sabor. Vamos a echar un poquito aquí. Les cuento que se le siente el sabor a sal, un poquito de pimienta, chile habanero. Y ya al puro final se siente ese sabor a tacaco. Pero de verdad que es algo que, bueno, al menos yo, que me gusta el chile, nunca había probado. Está bastante bueno, así que bueno, yo los veo, voy a seguir probando chiles. Ustedes tienen más en el set principal de Informeros. Qué creatividad la de José, de verdad. Qué interesante ver cómo aprovechó ese talento, ese don que Dios le dio para cocinar. Pero dijo, bueno, voy a incorporar un fruto endémico, como es el caso del tacaco. Y ha creado n cantidad de productos, ¿verdad? Qué ingenioso, porque ha hecho de todo un poco, ¿verdad? Ya vivimos el chile y que decía Harry que no es, tampoco es que no se pueda. Para los que no somos tan buenos para el chile, tampoco es que vamos a terminar tomándonos un litro de agua. No, no, es muy, muy creativo y está dejando el nombre de Costa Rica muy en alto, porque muchos extranjeros le compran así los tarrotes, ¿verdad? De chile. Y yo creo que es una muy buena forma también de ver cómo regresamos al tacaco, a la mesa de los hogares. Yo recuerdo que hace como unos cinco años había hecho un experimento y había llevado un tacaco a una escuela. Y entonces le preguntaba a los chiquitos que si sabían el nombre de esa verdura. Y como de diez chiquitos, si acaso uno me respondió que era un tacaco. Entonces yo creo que también es una verdura que siendo tan costarrizada, hasta símbolo nacional deberíamos hacer el tacaco. A propósito que ese día las mascaras, otro más, otro símbolo nacional más. No, de verdad que es interesante cómo de pronto este producto se ha ido perdiendo. Es un infaltable en las ollas de carne, yo creo que es importante. En la olla de carne es donde más yo lo he visto. Ahí es donde por lo general se ve, pero bueno, no todo el mundo se lo agrega tampoco. Entonces qué bonito ver que José se está inspirando para crear nuevas alternativas. Bueno, aquí está complaciendo a quienes les gusta el picantito, pero yo no sé, José, ahí le dejamos la inquietud. De pronto hay alguna salsita no picantita para aderezar alguna comidita con sabor a tacaco. O alguna ensaladita, ¿verdad? Bueno, habría que ver porque José tiene muchos productos. De repente ya lo vamos a visitar a su casa y lo encontramos. ¿Verdad? José, sorpréndanos. Pero bueno, muchas felicidades por ese ingenio y sobre todo por rescatar esas comidas o esos frutos costarricenses.